Cuba Información Decía el presidente Obama en su discurso televisado por la televisión pública de Cuba que Estados Unidos no tiene ni la capacidad ni la intención de imponer cambios en Cuba porque los cambios dependen del propio pueblo cubano no queremos imponer nuestro sistema político y económico porque conocemos que cada país, cada pueblo debe forjar su propio destino Bueno, pues estas palabras tan dulces del presidente Obama que desde luego contradicen toda una historia de intervenciones una historia, por cierto, presente de intervenciones directas o indirectas en tantísimos países para defender los intereses geoestratégicos de Estados Unidos Bueno, pues esta frase se entiende mucho mejor cuando tres días después el propio Departamento de Estado anunciaba un programa específico dotado con 800.000 dólares precisamente para formar a un supuesto liderazgo juvenil en Cuba que estimule la sociedad civil Bueno, y uno se pregunta ¿Esta es la manera de no influir, de no imponer los cambios en Cuba? Algunos podrían pensar que no quieren imponer los cambios en Cuba pero desde luego sí quieren poner mucho dinero para financiarlos Bueno, pues vamos a hablar de este asunto en nuestra tertulia de hoy Ivana Sí, la verdad es que, bueno, por una parte creo que han quedado ya desmentidas de entrada la propia afirmación de Obama Tiene unos claros objetivos injerencistas a pesar de que quieran recubrirlo de ayuda a la cooperación Bueno, no sé cómo lo tildarán Pero bueno, yo creo que esto también va muy albanado con unas declaraciones que hacía también el presidente Obama en una rueda de prensa en Argentina cuando le preguntaron por el papel de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras latinoamericanas Y él respondió diciendo que en los 70 el reconocimiento de los derechos humanos era tan importante como luchar contra el comunismo Citándose por una parte en ese amo y señor de su patio trasero Y bueno, sigue haciéndolo Es decir, sigue haciéndolo con un lavado de cara muy diferente Es decir, sí, está planteando esas palabras que señalaba antes diciendo que no tiene ninguna intención de influir directamente, etc. Bueno, pues quizás no con un desembarco o no con una escuela de las Américas que enseñaba cómo torturar a gente durante las dictaduras pero sí con otro tipo de incidencias dentro del terreno muy claras Y sobre todo también destacar la manera en la que intentan plantear esta intervención Es decir, cómo intentan generar esa diferenciación por una parte entre los sectores juveniles y los sectores que tienen a las espaldas toda la trayectoria de la Revolución Cubana Es decir, cómo intentan separar por una parte tramos generacionales en los que creen que van a incidir en una juventud porque lo consideran como que no tienen tan afianzados los ideales, etc. que desde luego es una muy mala lectura de la sociedad cubana Y por otra parte también separando por una parte la parte oficial y por otra parte una especie de sociedad civil como si estuvieran diferenciadas o no estuvieran verdaderamente engarzadas en todo el proceso revolucionario Que es una mala lectura justamente fruto de que intentan transponer su propia realidad a lo que está pasando en Cuba Es decir, no están haciendo verdaderamente una lectura de lo que está aconteciendo Y por otra parte también es muy interesante ver cómo destacaba esos mismos elementos cuando hablaba de la propia situación económica de Cuba cuando se reunió con los pequeños emprendedores y todos estos sectores empresariales de pequeña escala y cómo los medios de comunicación lo han revertido de algo que es impulsado por Estados Unidos cuando en realidad es fruto de unas transformaciones económicas que Cuba está desarrollando paralelamente a estas negociaciones Es decir, Cuba ha puesto en marcha una serie de transformaciones económicas mucho antes de iniciar las negociaciones con Estados Unidos Es decir, se intenta mezclar todo en una especie de batiburrillo en donde la gente se queda con aquella frase que comentaba también Obama donde decía que habría que reconocer que el libre mercado y la libertad individual producen más riqueza y oportunidades cuando en realidad no solo es discutible esa propia afirmación de por sí sino que no se trata de reproducir riqueza sino de una distribución que es justamente lo que Cuba está poniendo en la base de esas transformaciones económicas pero bueno, se da todo imbuido de un mismo elemento en donde una vez más se coloca a ese amo y señor que es Estados Unidos dentro de una lectura de ese tablero de ajedrez y yo creo que es muy interesante sobre todo ver cómo plantea esa manera de intervenir en los diferentes países, no solo en Cuba sino que lo está haciendo también a través de los demás países de América Latina y bueno, lo resaltaba cuando decía que Argentina se había convertido en un eje básico dentro de la región latinoamericana y bueno, pues es muy triste lo que está pasando en Argentina pero bueno, creo que justamente esas declaraciones de Obama muestran como todo sigue igual es decir, no ha habido un cambio verdaderamente de la política exterior estadounidense Indudablemente hay que interpretar la relación con Cuba en toda una estrategia continental vemos con mucha preocupación lo que pasa en Venezuela lo que está pasando en Brasil, por supuesto en Argentina el propio canal Telesur que es ese gran sueño de los comunicadores y que recuerda y bueno, pone en práctica de alguna manera aquellas recomendaciones del informe en MapBright de la UNESCO pues como en Argentina se le está censurando incluso el gobierno argentino va a retirar ya la financiación decía Iroel Sánchez, bloguero, periodista y gran compañero y miembro del Consejo de Redacción de Cuba Información decía que la estrategia de Obama es la coreografía de encantamiento por la democracia así llamaba a este viaje Sí, por ahí lo vemos, vemos la contradicción en que cae el mismo presidente Obama y lo que es el sistema capitalista y con el nivel superior que es el imperialismo cuando apoya este gobierno de Mauricio Macri en Argentina que precisamente está desmontando los avances sociales de 12 años de gobierno de Kirchner de Cristina Fernández de Kirchner o sea, desmontando con despidos masivos las cifras son escalofriantes ya se producen protestas por cierto, Obama no se entrevistó no se reunió con las madres de la Plaza de Mayo con Estela de Carlota, por ejemplo es decir, que hay una contradicción en cuanto a la visita histórica a Cuba y también la primera visita de un mandatario estadounidense argentino en 18 años y se ve, si se hace un paralelismo se ve como Obama ensalza la figura de Macri que lo utiliza el imperialismo norteamericano utiliza ahora el gobierno de derecha de Macri como estilete capaz de que sea capaz de afectar, de dinamitar el proceso de integración que tiene lugar a la región o sea, es un peón al servicio de los Estados Unidos en ese interés geoestratégico para afectar y dinamitar procesos tan importante en la región como lo es UNASUR como lo es el ALBA como lo es la CELAC y ha empezado por lo que tú has dicho ha empezado por ya se ha anunciado que va a salir de Telesur precisamente el canal latinoamericano caribeño de información más veraz más exacta de todos los acontecimientos regionales incluso internacionales en cuanto a a esta estrategia el presidente Barack Obama realmente recibió un golpe tremendo a traición de podríamos decir no a traición eso entre comillas de de su departamento de estado porque el anuncio tres días después de esta de esta partida de 800 mil dólares para financiar o sea educar a jóvenes líderes cubanos en los conceptos de democracia que ellos consideran que son los los jóvenes los que tienen en la mano el futuro de Cuba pues no solo es un engaño no solo es una o sea una grosería sino que desconocen totalmente la realidad cubana como bien ha señalado Ivana han hecho unas divisiones en la sociedad de acuerdo a su ideología y a su forma de concebir las cosas que no existen en el país han han pretendido desconectar a los jóvenes del gobierno revolucionario como si los jóvenes cubanos no fueran parte activa del proceso revolucionario cubano como si los jóvenes cubanos no fueran garantía de la continuidad de la revolución cubana o sea es un engaño total pero bueno hay ese programita como otros para formar líderes líderes en que en el concepto de democracia pero cuando uno parece mentira Obama dice que hay que olvidarse de la historia pero no podemos olvidar de la historia porque sabemos y sufrió el pueblo cubano el concepto de democracia la democracia que enseñó los Estados Unidos desde la intervención de la mano de la intervención norteamericana en el año 1898 y después la democracia que enseñó en la primera constitución de la república de Cuba entre comillas soberana libre con la enmienda Platt o sea esa fue la democracia que enseñó Estados Unidos y las luchas durante tantos años por quitarse esa bota esas cadenas imperiales de encima entonces que va a enseñar que democracia la que dice ahora esa prosperidad y toda esa cantaleta vacía cuando uno vemos la democracia por ejemplo que hay en Haití la democracia que hay en República Dominicana la democracia que hay en México en El Salvador en Honduras en todos los países de América Latina a excepción de los países que con mucho esfuerzo y con la voluntad política de magníficos líderes están cambiando y han cambiado de hecho el mapa político de la región que ahora quieren atacar porque es una estrategia global para la región del imperialismo norteamericano para restablecer su dominio neocolonial en el área por eso es que justamente atacan al gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela justamente atacan al gobierno de Rafael Correa en Ecuador justamente atacan al gobierno de Evo Morales en Bolivia a Brasil el ataque ahora por ejemplo a Dilma a Lula el caso de Argentina en fin es una estrategia que pretende eso y entonces ese acercamiento a Cuba con la zanahoria y sin embargo el garrote para estos otros países que están desarrollando procesos genuinamente populares en medio de las más difíciles dificultades porque el imperialismo tiene concertado esa estrategia donde tiene a la burguesía que siempre es apátrida y a la oligarquía siempre apátrida a su servicio pretendiendo charlar al traste con las ansias de libertad de progreso y de soberanía de los pueblos estos días teníamos una reunión de miserables en Madrid celebrando el 80 cumpleaños del otro miserable escritor Álvaro Mario Vargas Llosa perdón que se convertía en una especie de fiesta contra el populismo una fiesta contra la izquierda y contra todo proceso de liberación en el mundo sabemos que él es uno de los grandes intelectuales hay que decir un gran escritor pero uno de los ideólogos del camino neoliberal que defiende los intereses de los sectores más privilegiados de América Latina del Perú y los propios intereses del mismo que él al final es un multimillonario y bueno pues lo que decía Lázaro todo esto es una estrategia que hoy utiliza la zanahoria con Cuba y que la utilizará mientras sea preciso y el día que pueda utilizar el garrote pues lo volverá a utilizar el día que ellos consigan en un hipotético caso que ojalá no llegue nunca que Cuba esté débil que realmente hayan surgido el efecto que ellos quieren todos estos programas de formación de los líderes que ahora en la disidencia no existen porque todo es una cuadrilla de ignorantes y de poco presentables ese día es cuando será el momento de utilizar el garrote la apuesta del imperialismo norteamericano con Cuba es ellos dicen que cuando la generación histórica los líderes históricos de la revolución cubana Fidel, Raúl, etc no estén tener preparados jóvenes que lideren el cambio ¿el cambio qué? al capitalismo es así la destrucción de la revolución cubana eso es imposible hay que decirle a todos los estamentos del imperialismo norteamericano a los a la prensa a los oligopolios mediáticos que sustentan esas ideologías y esas pretensiones que eso es imposible imposible podrán engañar a unos cuantos pero no podrán engañar jamás a todos y mucho menos podrán ponerse desconocer la voluntad la firmeza la fuerza del pueblo cubano junto con la revolución para seguir avanzando por el camino que hemos escogido que el pueblo ha escogido no ha sido esa desconexión que hace parece que el gobierno es una cosa diferente al pueblo y a los jóvenes no los jóvenes el pueblo en general y su gobierno es una unidad una unidad en defensa de la soberanía la independencia la libertad y la dignidad del pueblo la libertad y la libertad la libertad